A ver, yo creo que la próxima semana nosotros junto a mi abogado estamos presentando dos querellas contra Hugo Gutiérrez. La primera por calumnias e injurias y la segunda por violación a la correspondencia. Pero hay más hechos importantes y súper interesantes. ¿Cómo llegan esos correos electrónicos a los diputados Hugo Gutiérrez? Habiendo tantos abogados en este querido y largo país, resulta ser que el abogado defensor de mi ex asesor Giorgio Carrillo es asesor pagado con las platas de la Cámara de Diputados, Boris Paredes, asesor del diputado Hugo Gutiérrez. ¿Ese es el principal fundamento por el que usted cree que esto es un montaje de parte del diputado Hugo Gutiérrez? Sí, él dice, ella votó a favor la ley de pesca porque es una corrupta y está coimeada y recibió dinero. Acá está el listado, Álvaro, del CERVE, de la ley de donaciones anónima. Si tú lo observas, lo pueden ver, lo voy a publicar en Facebook, en Twitter, en todos los medios. Es un depósito hecho en una cuenta del Banco de Chile. Así es. ¿Esa cuenta está a su nombre? Así es. Ajá. Y voy a presentar también mi cuenta corriente personal para que también la revisen. No existe ningún depósito por 25 millones. No existe un depósito por 25 millones. ¿De dónde sale la cifra de los 25 millones? Porque según Carrillo, en su historia, en la historia de Corintellao, creo que quedó una alpargata a Corintellao. Porque además me cuelga a mí como amante. ¿No fueron amantes? No. ¿No? No. No. Definitivamente no. No es mi estilo tampoco. No es de su gusto. No es de mi gusto, Álvaro. Pero mira, quiero ir más allá. Gutiérrez se apoya y dice que yo soy una coimera, indecente, corrupta y varios epítetos que me ha colgado. Y dice que yo todo lo voté a favor. Ese es el primer discurso. Yo esperé un tiempo prudente. Todos los puntos de la ley de pesca, según el diputado Gutiérrez, usted no hubiese votado... Él dice yo lo voté, exacto. Entonces yo esperé un tiempo prudente. Y ayer, en la sala, en el artículo 34, después de la cuenta, yo pide la palabra y empiezo con el tema Boris Paredes, abogado de Carrillo, ¿no es cierto? Que es asesor de Hugo Gutiérrez, pagado con fondos públicos. Quiero recordar a las personas que nos están viendo, Álvaro, que a mi querella también se sumó el Consejo de Defensa del Estado, porque aquí hay dineros públicos, aparte de lo que me perjudicó a mí, en los sobregiros que a mí me hacían. Que es el fundamento de la formalización de Carrillo. Así es. Carrillo está formalizado por delito de estafa. Por un total de 140 millones de pesos. Falsificación de firmas probadas por la PDI y reiteradas.